Ayer una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie robe el color Para que nunca se vaya Y en el invierno De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Que un día hoy se había perdido Y con la luz del sol Y con la luz del sol Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Y con la luz del sol Le fui poniendo un poquito de amor Y con la luz del sol La fui abrigando en mi alma La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Para que no se dañara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie robe el color Para que nunca se vaya Y qué es lo que te설 công Y mucha gracia